hola mis amigos miren les traigo otra receta aquí déjenme ser sincera con ustedes yo no sé nunca preparado esta carne la compré porque a mi esposo le gusta mucho la carne que tiene hueso me entienden entonces cuando la vi a ojos cerrados la compré no la pensé dos veces amigos está un poquito cara pero una vez al año no hace daño no es cierto es tipo costillita voy a hacer estas tres costillas las voy a hacer al horno y estas dos costillas la voy a hacer asado en olla las costillitas al horno la voy a condimentar con esto que ya tengo aquí que viene un polvito me vino en una carne y yo lo metí a la heladera viene con ajo cebolla y pimienta y le voy a poner un poquitito de comino tengo tres limones aquí un poquito de salsa soya sal y le va a aumentar más ajo este ajo como saben yo lo tengo ya molido aquí preparado voy a preparar con este ajo porque quiero que se me acabe ya tengo bastante lo voy a dejar toda la noche amigos y mañana lo voy a preparar vamos a ver que esta sala miren amigos ya reposó toda la noche estas costillitas ahora lo que voy a hacer es pasarlas a un molde a una bandeja de horno para cocinar la voy a llevar estas costillas a un horno precalentado 180 grados más o menos por 50 minutos pero eso va a variar de la potencia de cada horno al finalizar el vídeo les voy a decir cuánto demoró en mi horno y cuántos minutos yo lo dejé cocinándose amigos y así quedaron nuestras costillas en mi horno demoró una hora a 180 grados pero como siempre les digo esto va a depender de la potencia de cada horno los minutos de cocción espero que te haya gustado esta receta amigo prepárala en tu casa déjame en los comentarios si te están gustando las recetas que estoy subiendo anímate a preparar a cocinar para tu familia esta carnecita la vamos a acompañar con arroz con queso este arroz con queso es tradicional de bolivia y también te voy a dejar la receta en el canal espero que te haya gustado la receta muchísimas gracias por ver mis vídeos no olvides de suscribirte si no lo has hecho aún nos vemos en una próxima oportunidad bye bye さようなら